Damos la bienvenida al abogado Esteban Ronga Castro, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Incertidumbre persiste sobre las elecciones ecuatorianas, particularmente sobre la segunda vuelta que se avecina, cuando anoche el juez Fernando Muñoz admitió el proceso planteado por Yacu Pérez, y será ahora el pleno del Tribunal Contencioso Electoral, el que deba resolver en una sola y última instancia el recurso subjetivo planteado. Uno de los graves problemas que se da es el cronológico, pues quedan solamente ocho días para el inicio de la campaña electoral. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta problemática, abogado Rong. Gustavo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que sucede en este punto? El Tribunal Contencioso Electoral tiene un plazo, y como se lo denomina, intermedio, es decir, de hasta 15 días. ¿Qué es lo que puede pasar? El juez ponente de la causa puede enviar un proyecto de sentencia en un tiempo menor a los 15 días para que de esta manera no se trate de dar o al menos se produzcan las menores afectaciones dentro del calendario electoral y los actos subsecuentes después del inicio de la campaña. Sin embargo, me preocupa una cosa. Ayer en el auto de admisión, cuando fue emitido por el doctor Viteri, ¿qué señalaba este? Que será auxilio de prueba. Y el auxilio de prueba significa que tienen que darse diligencias jurisdiccionales para que se ponga de manifiesto la teoría del caso, o al menos se trate de dar todas las facilidades, en este caso, al proponente del recurso para que sustente su teoría de caso. Y esto puede tomar varios días. Además de todas estas diligencias jurisdiccionales que pueden ordenarse en auxilio de prueba, se tiene que elaborar el proyecto de sentencia sobre la base de lo que realmente está sucediendo. Es decir, tiene que haber una estructuración de los cuerpos. Y escuchamos las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional Electoral, el doctor Arturo Cabrera, que señalaba que el reclamo, el recurso, no tiene un orden. Entonces se tiene que ordenar y hacer un análisis. Por lo tanto, yo le veo bastante complejo que el recurso al menos sea o cuente con una sentencia en un tiempo menor a los 15 días. Además hay una cosa, este plazo de los 15 días es un plazo estrictamente legal. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional Electoral también podría hacer uso del mismo. Mientras que el calendario electoral, recordemos que tiene dos tipos de fechas, fechas legales y fechas administrativas. Entonces, fechas legales, las que no se pueden tocar, y las fechas administrativas son las que son coordinadas en el calendario regresivo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? La campaña electoral sí es una fecha legal. Por lo tanto, yo creo que ahí la actuación adecuada será en el Tribunal Contencioso Electoral y tratar de solventar el recurso en el menor tiempo posible, a pesar de todos los inconvenientes fácticos que existen respecto de la gran cantidad de información o de cómo se estructuran las actuaciones de auxilio de prueba. Eso es muy complicado. Ahora, ¿qué actos se pueden ver afectados? ¿Qué actos pueden darse? ¿O qué actos pueden tener un cruce con las fechas del Tribunal Contencioso Electoral? En primer lugar, la asignación del Fondo de Promoción Electoral, que es el financiamiento público. Y de esto que viene, que las organizaciones políticas tengan que realizar la pauta, que tengan que realizar todos los actos de campaña electoral a través de la utilización de este fondo, es decir, el acercamiento con medios de comunicación, la producción de las piezas de información o campaña, el inicio de la campaña como tal, el debate. Recordemos que el debate tiene una fecha establecida y prevista según la propia Ley Orgánica de Elecciones, el Código de la Democracia, y finalmente, todas las estructuras internas que puedan darse, inclusive en virtud de lo que es el quid electoral, como por ejemplo, la propia impresión de la papeleta. Esas son las afectaciones directas que podrían darse en virtud de este recurso en el ámbito temporal. ¿Qué puede suceder el 16 de marzo, que sería el primer día de campaña electoral en los dos escenarios, de que se acoja este recurso de revisión, lo cual llevaría a un plazo más largo, o incluso que se tomen el tiempo antes de decidir y que sobrepase el 16 de marzo, o en su defecto, que se defina ya antes y que se confirme que sería la otra opción la presencia de Guillermo Lazo en la segunda vuelta electoral? Hay que tener en cuenta también de por medio que el pronunciamiento definitivo tendrá que dar el Tribunal Contencioso Electoral, y sin este, el Consejo Nacional Electoral no podría iniciar la campaña electoral. Definitivamente. En algún escenario, es decir, que el recurso sea sustanciado, independientemente del resultado favorable o desfavorable, para IACU Pérez, el mejor escenario sería que se inicie el periodo de campaña el 16 de este mes. Sin embargo, si es que no existe una resolución en los tiempos adecuados, el periodo de inicio de campaña puede verse mermado. Pero, pero, hay una coartada, por así decirlo, una válvula de escape en este sentido. ¿Por qué? Porque los resultados oficiales afectan a los dos candidatos. Por lo tanto, ninguno de los dos puede realizar actos de campaña. Entonces, ahí es como que se equilibra el escenario. Y como, bueno, todos lo conocemos, los dos candidatos, que en este caso son los ganadores de la primera vuelta, ya se encuentran en campaña como tal, mientras el tercer candidato, IACU Pérez, se encuentran en la pelea, ¿no? Entonces, Guillermo Lazo ya ha tomado la decisión, inclusive, tomó la decisión de iniciar una campaña con diferentes estructuras, con una localización diferente, con un despliegue diferente, y con una forma diferente, mientras que Andrés Arauz ha seguido el mismo esquema de campaña, inclusive, antes de todos estos conflictos y los acuerdos democráticos en los que se vieron involucrados. Entonces, eso es lo que va a pasar. La campaña fáctica va a tener una mayor relevancia, a pesar de no tener resultados oficiales. ¿Y qué podría pasar si la resolución del tribunal contencioso electoral es en favor de IACU Pérez y pide que se abra un número determinado de urnas y esto vaya a tomar un tiempo que afecte aún más al calendario electoral? Esos son todos los escenarios que usted acertadamente lo plantea, Gustavo. ¿Qué es lo que pasa si el tribunal contencioso electoral, no en diligencias previas, sino en sentencia, ordena el recuento, la reapertura o el reprocesamiento de ciertas actas? El tribunal contencioso electoral, recordemos que como organismo especializado de justicia electoral, no ejecuta estos actos. ¿Sí? No tiene la capacidad operativa, ni tampoco tiene el establecimiento legal para ejecutar estos actos. Por lo tanto, ¿a quién tiene que ordenar o cómo operaría? El TCE enviaría una orden al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral ejecute los actos que devengan de la sentencia. Repertura, reprocesamiento, recuento. Y esto tiene que tomar su tiempo. ¿Por qué? Porque requiere una operatividad bastante secuencial, porque este recuento no puede darse o al menos no se lo ha presentado en determinadas provincias. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación y eso puede tomar, como usted bien lo señala, mucho más tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, esperemos, esperemos que en las diligencias previas, en las ejecuciones jurisdiccionales previas, se traten de evacuar este tipo de situaciones para que la sentencia no repercuta en un tema de retraso del proceso electoral en pro de un proceso tranquilo, de un proceso que ya no se vea más afectado por este tipo de vicisitudes. ¿Y qué salidas se podrían encontrar si es que en este tercer escenario las fechas inamovibles son afectadas? Las fechas inamovibles, bueno, puede darse cualquier afectación en las fechas que son administrativas, es decir, en las de organización del proceso electoral que no tienen una especificación legal. Pero, el día de las elecciones como tal, ese 11 de abril, no puede ser movido bajo ninguna circunstancia. Porque recordemos una cosa, causal de nulidad es realizar las elecciones en un día y hora diferente al convocado. Y la segunda vuelta electoral quedó autoconvocada una vez que se aprobó la primera convocatoria. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que establece la convocatoria realizada en octubre del año anterior? Dice, la segunda vuelta electoral queda autoconvocada en el caso de producirse y que los candidatos no obtengan los umbrales proporcionales para que exista solo una vuelta. Entonces, imagínense, Gustavo, que tiene que darse esta situación o qué sucedería si es que se da esta situación. Si es que se mueve esa fecha, habría una nulidad de votaciones. ¿Y qué nos dice el Código de la Democracia? Si es que ese 30% o un 30%, perdón, de nulidad de votaciones tiene una afectación nacional, hay una nulidad de elecciones. Por lo tanto, nuevamente, el fantasma de la nulidad de elecciones lo tenemos rondando. Por lo tanto, la fecha esta es inamóvil. En los actos intermedios que no tienen una justificación legal o que no tienen una determinación legal pueden moverse y creo que esos son los estudios que debería realizar el Consejo Nacional Electoral. Estaría entre las alternativas entonces el de asistir a unas elecciones con una corta campaña de segunda vuelta. Estos tiempos podrían acortarse. Definitivamente. Definitivamente. Podríamos tener un escenario de una corta campaña electoral y una campaña bastante estructurada en términos muy específicos. Pero la campaña formal, porque recordemos, Gustavo, que la campaña informal ya está corriendo en este momento. Lo único que cambiaría y lo que realmente cambiaría el escenario político del país es la situación de Iacu Pérez. Si es que Iacu Pérez tiene una sentencia favorable que inclusive cambien los resultados electorales. Eso cambiaría absolutamente toda la estructura del proceso electoral. Ahora, con todas las evidencias que usted y los ecuatorianos podemos tener a la mano, ¿qué cree usted con su experiencia que es lo que va a suceder? Bueno, yo creo, hay una cosa, hay que hacer dos diferenciaciones muy puntuales. Pachacútic y Iacu Pérez han presentado sus reclamaciones administrativas en el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre las reclamaciones administrativas en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral? Dos que son absolutamente diametrales. Entonces, si la reclamación propuesta por Iacu Pérez sobre la misma base de las evidencias que utilizó en el Consejo Nacional Electoral fue propuesta porque no conocemos el recurso presentado, no es público el recurso presentado por Iacu Pérez, creo que el Tribunal Contencioso Electoral no daría paso a mayores recuentos, reprocesamientos o reaperturas de urnas por cuanto ya fueron analizadas. Las inconsistencias en el Tribunal Contencioso Electoral fueron presentadas de la misma manera que en el CNE y estas inconsistencias en el CNE ya fueron analizadas. Recordemos que de las 19.000 actas presentadas o de las 20.000 actas porque no se tuvo certeza de este número, solo 31 fueron reprocesadas. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que no existió un sustento adecuado de la reclamación. Si es que lo mismo presenta en el Tribunal Contencioso Electoral, pues la respuesta es dovia y lógica. No se dará paso además con otro antecedente, que el CNE ya analizó esas actas. ¿Sí? El CNE ya analizó ese reclamo. Por lo tanto, en el Tribunal Contencioso Electoral no habría falta o no habría la necesidad de volverlas a analizar. Por lo tanto, es eso. Y otra cosa que es muy extraña. El recurso fue enviado a ampliar, ¿sí? A completar. Por cuanto, no cumplía siete de los ocho puntos que establece el reglamento y la ley para presentar un recurso contencioso electoral, lo cual asombraba. Realmente, eso quiere decir que el recurso fue totalmente mal planteado. Hay que ver si es que en esta aclaración y ampliación es lo suficientemente elocuente, es lo suficientemente sustentada y motivada como para que el juez tenga los elementos para tener una sentencia favorable la ley de recuperes. Pero yo, la verdad, dudo mucho, dudo mucho que esto haya sido realizado de esta manera por cuanto haya, por cuanto existió pues una solicitud de ampliar y completar en siete puntos. Inclusive, Gustavo, inclusive, los reclamantes no presentaron esta lógica que debe tener entre el derecho que sustenta el recurso y las evidencias. No tenía ni derecho ni tampoco tenía evidencias. Ahora, las acciones presentaron sin número de actas, pero las actas tienen que tener o esta evidencia tiene que tener ese ejercicio jurídico que se llama subsunción. Es decir, tenemos una norma específica que nos determina cuáles son las causas y cuáles son las situaciones sobre las cuales se puede presentar un reclamo y después de eso una conducta o en este caso las evidencias. Si es que no hay esa adecuación entre norma, evidencia y actuaciones, muy difícil que tenga sentencia favorable. Pasando a otro tema colateral abogado Ron, ¿qué le pareció? ¿Qué lectura tiene usted de las declaraciones del señor Guillermo Lazo el día de ayer hechas ante el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador que incluye a representantes de la OEA? Guillermo Lazo ha hablado de un intento de golpe de Estado promovido por mafias vinculadas con oscuros intereses políticos. Entendemos que por golpe de Estado se refiere a los sucesos y reclamos que se han dado luego del 7 de febrero. Bueno, yo creo que son declaraciones exacerbadas, son declaraciones fuera de lugar, son declaraciones que inclusive el espacio en el cual fueron realizadas da mucho de qué hablar. En primer lugar, no hay golpe de Estado porque no hay Estado. Sí, él está hablando de un Estado o está haciendo una asimilación en virtud de que se cree presidente o en virtud de que se cree el líder en ese momento del país y no hay Estado como tal. El Estado y el representante del Estado en este momento se llama Lenín Moreno, con su gabinete y con los asambleístas que existen. Como tal, un golpe de Estado no ha existido o al menos el comportamiento realizado por las organizaciones políticas antagónicas no ha constituido un golpe de Estado. Están en el estricto derecho de reclamación. Ahora vamos a otra cosa, vamos al tema de la responsabilidad que tienen los sujetos políticos en cuanto a la aceptación de los resultados. Obviamente hay una negligencia por parte de Pachacutic y Yacu Pérez y la puedo determinar como negligencia por cuanto hasta ahora no logran probar dicho fraude o no logran probar que ellos han tenido pues una o han sufrido una actuación determinada en perjuicio de sus intereses políticos o de los resultados electorales que obtuvieron. Todo, todo viene de un error sustancial del Consejo Nacional Electoral al haber anunciado un conteo rápido que lo ubicó como candidato en segundo lugar pero un conteo rápido que no fue bien explicado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral y que hizo creer que se tenía esta gran posibilidad. Estuviéramos cerca de las votaciones definitivamente pero Guillermo Lazo mantuvo siempre la diferencia al menos en la provincia de Guayes que es quien o es el territorio que lo hace ganar. Entonces en este sentido pues no ha existido ni tales actuaciones para o que se pretenda un golpe de Estado no existe un gobierno de Guillermo Lazo no existe un gobierno de Guillermo Lazo como para decir yo soy víctima de un golpe de Estado entonces yo creo que hay que cuidar un poquito mejor las locuciones y los candidatos al menos deben responder con responsabilidad en cuanto a lo que quieren decir porque el ajetreo o al menos en la opinión pública si es que se setea una figura tan fuerte como el golpe de Estado puede tener otras determinaciones. Claro, debía haber hablado de injerencias quizá en el proceso electoral pero en ningún caso de un golpe de Estado que es otra cosa. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho, ¿sí? Usted lo ha dicho. ¿Qué podía decir Guillermo Lazo? Que existió una interrupción al proceso electoral pero hay otra cosa él tampoco admite su error él tampoco admite su error en cuanto al haberse sentado con Yacu Pérez en este supuesto acuerdo democrático ¿sí? En el cual se ofrece a dar todas las facilidades y demás y claro, luego de seguro lo asesoraron y dijeron no, 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 por ahí no va la cosa y tienes que modificar tu discurso para que los reclamos de Yacu Pérez se circunscriban a los destructos cumplimientos legales. Entonces, todo esto... Sí, leyendo un poco con lupa y leyendo más que escuchando lo expresado por Guillermo Lazo aparentemente él se refiere más a Unión por la Esperanza que a Yacu Pérez él habló sobre la presencia de ciudadanos de nacionalidad extranjera en la campaña y dijo que formalmente países con plata con dinero se entiende y personas han participado en la campaña lo cual es una violación a la soberanía y una violación al código de la democracia. Está enfilando Guillermo Lazo en su criterio en su lectura contra Unión por la Esperanza. Sí, es bueno en una primera parte ¿no? Lo que sí es referencia es el tema de Yacu Pérez o la interferencia que se tuvo en el proceso era una parte de la lectura que también se le puede dar pero usted bien dice que sí lo que usted dice pues también también tiene que ver habla de que la alianza UNES ha interferido directamente con su campaña pero me parece me parece raro que justo en este momento lo diga ¿sí? Justo en este momento lo diga no sé si es con ánimos de recabar votos o generar inestabilidad pero hay una cosa Gustavo cuando se hacen este tipo de afirmaciones se las tiene que probar y ya hemos visto que interferencias o interrupciones al normal de curso de la campaña sobre la base de especulaciones o información no contrastada no ha generado absolutamente nada lo mismo pasó en octubre de 2019 ¿sí? se decía que había una interferencia por parte de Venezuela con fondos extranjeros Hugo Chávez CRS etcétera 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 ¿se probó algo? no los procesos judiciales siguen entonces si es que Guillermo Lazo quiere o al menos sorprender y me parece desadecuado el espacio además ¿sí? desadecuado el espacio quiere sorprender con una declaración respecto de esta situación debe confirmarla y debe ser contrastada genera esto una obligación de Guillermo Lazo de hacerlo ya o de hacerlo en un corto plazo al margen de los caminos que pueda tomar la campaña electoral él dijo también que en su momento presentará las debidas pruebas sí pero siempre nos dicen eso que en su momento de depender se presentarán las debidas pruebas pero si es que se tienen las pruebas se tiene que proceder a través de los mecanismos judiciales que especifica el Ecuador sí en este caso si es que hay una injerencia en el proceso electoral o en la campaña electoral en virtud de aportes extranjeros que están prohibidos y sobre la base de eso se quiere configurar la infracción del candidato o de los candidatos de Unión por la Esperanza esto tiene que ser probado y ya vivimos eso en una primera parte de este proceso electoral cuando se especuló respecto a los aportes ilícitos que había realizado pues el ELN a la campaña de Andrés Daráuz y Carlos Rabascal y en general de UNES sin embargo recordemos que puede haber un proceso penal es decir una prejudicialidad de lo penal al electoral una prejudicialidad de un proceso que determine los aportes ilícitos para que se ejecuten las acciones electorales y hasta ahora eso no ha tenido ningún resultado entonces yo creo que tenemos que respetar principalmente o Guillermo Lazo debería ser bien asesorado en ese sentido respecto de cuáles son las instituciones y las competencias premisa número uno si quiere ser mandatario para finalizar abogado Ron su visión general sobre lo que se viene la segunda vuelta electoral que parece va a ser muy escabrosa como ha sido el proceso electoral en general definitivamente creo que va a ser bastante escabrosa va a haber mucha campaña sucia ¿por qué? porque no tenemos certeza del inicio de campaña cuando tenemos certeza del inicio de campaña o los actos establecidos en una campaña formalmente llevada por el rector de la administración electoral es decir CNE pues se puede tener algo de control mientras no se tenga una campaña formalmente elevada por el CNE vamos a tener campaña fáctica vamos a tener campaña paralela vamos a tener una campaña no oficial y en esta campaña no oficial va a haber mucha campaña sucia entonces yo creo que en ese sentido eso es lo que podemos ver el CNE parece que tiene bastante confiabilidad técnica lo demostró en la primera vuelta hay que reconocerlo y pues en este sentido tendría que ser un proceso del día de las elecciones al menos tranquilo y lo que sí debería el CNE al menos cuidar muchísimo son las vocerías que eso lo he dicho siempre las vocerías tienen que tener una estructura tienen que tener una oficialidad tienen que tener un consenso entre los consejeros para que no se genere más incertidumbre caos o exacerbación social muchísimas gracias por habernos acompañado con todo el gusto Gustavo estamos en contacto que tengan una buena tarde declaraciones del abogado Esteban Ron Castro director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador de la Escuela de Derecho